Bueno, me enamoré dos veces. Me enamoré de la América y me enamoré de una mexicana. Porque, por decirte, mi ceniza, mi familia sabe que la tienen que tirar en el Azteca. Más que maestro, yo era un jugador de mucha entrega y termino amando este país hasta el día de hoy. Nunca más me quise ir. ¡Gracias!